¡Suscríbete al canal! Enero que estamos trabajando con todo el grupo y bueno, esto es una alegría que pueda venir gente de otras provincias y estar junto con todos nosotros, con los tucumanos y poder tratar de alentarlos a todos para que puedan estar en el campeonato mundial. Adolfo, ¿cómo viene el año para el taekwondo en Tucumán? ¿Cómo lo has pensado? Bueno, ahora en este estadio, el día 21 de mayo se hace la Copa Argentina, campeonato argentino de la escuela sudamericana, donde están comprometidos más de mil competidores, vamos a ver si nos permite el COVID poder hacerlo. Y después ya directamente vamos a los cursos, a los seminarios, pensando en la Copa del Mundo. Algunos encuentros que se harán con los coaches, con distintas escuelas, para seguir preparándolos a los chicos y después ya con miras al campeonato mundial. ¿Con qué nivel se encontró? ¿Cómo ve a los alumnos? Lo importante es la actitud y el entusiasmo que ellos tienen. El pulir la técnica depende del tiempo de práctica y aquí se les está dando todos los fundamentos de cómo realizar. Y luego, obviamente, esto tendrán que cada uno volcar en su doyán y practicarlo con mucha profundidad, ya que competir en una Copa Mundial o un campeonato del mundo, es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a las competencias nacionales o provinciales. Se necesita muchísimo más práctica, mucha técnica más pulida la técnica, en donde también es muy importante estar empapado en lo que es el reglamento de competencia. Entonces, todo eso se está viendo con los coaches que están muy preparados, ya que ellos han participado en campeonatos del mundo y tienen toda la experiencia y el conocimiento para poder volcar a los alumnos y a los competidores.